A ver si se va la señora ya, pasada de copa la señora. ¿Cuál es la que está saludando hace media hora? Sí, sí. ¿Juice? ¿Quién es? No, 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 no. Es la señora guaranga. ¿Eh? Es la señora guaranga. Sí, bastante. Me tiró una... Sí, sí. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste, que he sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, le haré compañía a mi soledad. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó, y el alma me marchitó. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo. Todo continuar.